Dios te ha alegrado Para sentirme la reina de los muchachos de ellos Dime si te hagan buenos sabores Para ver el rey de Dios ¡Vamos, Dios! Dios te hagan para los mejores amores Tú puedes hacer esa corteca fecha ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!